Bueno, necesitamos la ayuda de ustedes para contarles que largamos un proyecto para el Día de la Madre que queremos vender tartas, ofrecerle tartas para que la familia le regale a la mamá o para que se regale toda la familia. Las tartas que vamos a estar ofreciendo son las mismas que vendemos todos los fines de semana que son tartas de coco con dulce de leche, tartas de manzana, de pera, las típicas frolas de membrillo o de batata y tartas de ricota. El tamaño que elegimos es este tamaño que lo vamos a estar vendiendo en 50 pesos, van a estar un poquito más decoradas para que sea como un regalo. Las pueden estar encargando desde este momento hasta el sábado o hasta el viernes anterior al Día de la Madre. Pueden directamente llamar al hogar del niño o contactarse con cualquier miembro de comisión, hacen el pedido y las tendrían que retirar el sábado, sería sábado 17 de octubre. ¿Cómo puede hacer la gente si es que tiene ganas cualquier fin de semana de adquirir los alimentos o algún día de semana? Bueno, perfecta la pregunta. Mirá, la realidad es que nosotros estamos vendiendo al público los fines de semana, tanto sábado, domingo como feriados, durante la tarde. Si pasan por el hogar van a ver que en la parte del garage sale un carro a la vereda y ahí tenemos todos nuestros productos. Que aparte de lo dulce y alfajores de maicena, tenemos empanadas de carne, de pollo, de jamón y queso, las empanadas de carne pueden ser dulces o saladas, tenemos panes saborizados y tenemos pisetas. Y después, durante la semana, si necesitan algún pedido especial, llaman por teléfono y la verdad que nosotros producimos de lunes a lunes, hay producción. Así que llamen, que esto es nuevo para nosotros. Pero bueno, la cosa está saliendo, nos están llamando, están saliendo pedidos. Y a poquito se va creciendo. Todo está empezando, está empezando. Muy bien, nosotros lo felicitamos por esta iniciativa y qué mejor que regalarle algo a mamá elaborado por el hogar del niño. Sí, totalmente. En sí es un regalo para toda la familia. Ojalá nos puedan apoyar con este proyecto como nos apoyaron siempre. Necesitamos la ayuda de todo para que esto siga adelante, para que esto siga creciendo. Y aparte es una forma de que prueben nuestras cosas ricas. No, 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 no.